Música Prevento tiene un cuerdón Le reza a la bella cita que le vaya bien en el tetón Le gusta el color negro Es un muchacho alegre, nunca lo niega, también sufrió Tiene un hermano mayor Lo adora y lo quiere mucho, por eso siempre tiene apoyo Le fascina el refugio Un polvo y una botella, lo que le agrada para el terror Un hombre es que es muy astuto, lo ven en un carro escuro Cargando un escapolario, se siente muy bendecido Le gusta andar de moda Unas marcas muy exclusivas, tiene porte para su edad Se ha ganado su hueco Música Los billetes se han sobrado, muy buena gente Y nunca robó Su bonacana cuantó Música Lo ven todo muy sorriente Cuando recuerda a su jefe son Su padrino lo heredó Música Le dijo El brujo de mi alma, no sabes cuánto yo te estimo Un salón para los dos Música De confianza te lo digo Tú tienes un tono que Dios te dio Un hombre que es muy astuto Lo ven en un carro escuro Cargando un escapolario Se siente muy bendecido Le gusta andar de moda Unas marcas muy exclusivas, tiene porte para su edad Bueno, Marietto Compa, Marietto, reina Música Música